Estamos hoy para ver un nuevo lanzamiento, una nueva apuesta comercial en el mundo de las telecomunicaciones que sin duda va a cambiar la manera de competir. Alexandra, bienvenida al Team Claro, un regalito que luego queremos que abras en tu casa y con tu familia, pero te damos la bienvenida oficial a Claro. Ahora Claro me permite ser más eficiente en mi vida, con todo esto que me está permitiendo al cambiarme, al combinar y al ahorrar.